Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Tigniteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Marietti me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amock Robert Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariette me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.